Hola chicos, quiero mostrarles la experiencia unboxing con nuestras nuevas cajas de Mundo Keto. Estamos trabajando para darle lo mejor a ustedes y estas canastas cajas se van a todo el Ecuador. Esta se va mañana a Puerto Viejo. Mira todo lo que pidió nuestra clienta. Pueden armar las canastas como ustedes prefieran. Ella por ejemplo pidió dos colágenos, pero si tú quieres más frutos secos o quieres más leche de almendras o quieres más mantequilla guía, mantequilla de maní, lo puedes armar. Nosotros te lo mandamos como tú lo pidas. Lo mandamos con nuestras tarjetitas de Mundo Keto que dicen bienvenida a mi mundo. Y también quiero contarte que nos llegó nuestra nueva adquisición, que son los Cheese Creeps, que nos encuentras en Mundo Keto. Este es un piqueo Keto Friendly. Este de aquí es para nuestra clienta. Se van dos para ella y yo tengo acá el mío. Es delicioso. Lo puedes picar entre comidas y sobre todo no tiene carbohidratos y es alto en grasas buenas. Ahora, la buena noticia que tengo para ustedes es que tenemos una promo. A partir de hoy jueves hasta la próxima semana, es decir, por una semana, por cada compra que hagas de cualquiera de nuestras canastas, te va a llegar completamente gratis uno de nuestros Cheese Creeps para que los pruebes. Y obviamente también los vamos a estar vendiendo independientemente. Pero si compras la canasta, te llevas gratis tu Cheese Creeps. Así que, ordénalas hoy.